¡Suscríbete al canal! ¿38 y 32? No lo es tanto. ¡Estoy de broma! ¡Estaba bromeando! ¿Por qué no lo hacemos? ¿Acer qué? Tenemos un hijo, compartimos la responsabilidad y nos saltamos toda la pesadilla del matrimonio. No soy capaz de saber si bromeas. Voy a comprometerme al 100% en esto. La mitad del tiempo. ¿Puedo acercarme al estrado? ¡Oh, Dios mío! ¡Siempre quisimos que terminaseis juntos! No, no, no. No vais a estar juntos. Solo vais a apoyar una vez y tener un hijo, ¿verdad? Sí. Para mí tiene sentido. Dios mío, es la peor idea que he oído nunca. ¡Qué emocionante! ¡Es como si me saliera por el culo! No creo que tuviesen idea de lo duro que iba a ser esto. Sí, probablemente sea un infierno. ¡Hola! Algo huele muy bien. Jason ha preparado unas kits increíbles. No creo que esto sea tan difícil. No hay líos, es simple. ¿Cuándo crees que podré desnudarme delante de alguien? Déjame ver. Creo que en unas tres semanas. Gracias. Porque solo existe una buena impresión. ¡Oh, Dios mío! Yo soy Kurt. Caray, eres un pedazo de alemán extremadamente atractivo. Soy de Long Island, pero ¿cómo estás? ¡Hola, Kim! Siéntate. Sígueme al rollo. ¿Quieres ligar conmigo con un bebé? No estoy casado. Creo que hoy he conocido a mi chica. ¡Hola! Encantada. He oído hablar tanto de ti hasta he tendido tus tangas en mi apartamento. Los he lavado. Por Jason y Julie. No todos creíamos que este acuerdo iba a funcionar. ¿Por qué ni siquiera lo habéis intentado? No lo sé, tío. Es como si ella fuera uno de mis brazos. Eso es malo. Podría acabar en lloros. Es como si fuese mi hermano. No, es como un hermano fastidioso. ¿A cuál de los dos se le ocurrió la idea? ¿Cómo se le ocurrió a ella? Fue idea tuya. Buena suerte. Me muero de ganas de ver cómo termina.